El Centro Ideal ha contribuido por más de 7 años al estudio de los ecosistemas marinos de altas latitudes. Durante este tiempo hemos investigado los efectos del cambio climático en Patagonia y Antártica. Y realizado múltiples actividades de divulgación científica. Para seguir entregando los conocimientos del mundo que nos rodea. Hoy presentamos un nuevo rostro. Más amigable con las plataformas móviles. Con datos relevantes de nuestra zona de estudio. Más dinámico para el alcance de todos. Con información sobre nuestras últimas investigaciones. Y noticias de nuestras actividades en terreno. Para seguir estudiando los ecosistemas marinos de altas latitudes. Los invitamos a visitar el nuevo sitio web del Centro Ideal.